¿En Boca están muy seguros de que va a jugar la Copa Libertadores el próximo año? Porque a Guillermo lo escuché con cierta tranquilidad después de la conferencia de prensa del partido en el Amalfitani diciendo que él confiaba en que iba a estar. Pero yo cuando lo escucho a Benedetto no estoy tan seguro de que si no viene una oferta importante a sus 27 años, marco lo de 27 años porque suena lógico también que él quiera tener su oportunidad en Europa, pueda irse de Boca justamente. A ver, Reta, yo creo que Benedetto la tiene la decisión más clara de lo que uno cree. Yo creo que él ya tiene un mapa en su cabeza pensando en diciembre. Y está relacionado a tres cuestiones. Uno, cómo llegue él a diciembre si llega en este mismo nivel. Dos, cómo esté Argentina cuando termine la fecha eliminatoria de Higo de la Chance de... jugar el próximo Mundial. Y lo tercero tiene que ver con la vuelta o no de Carlos Tevez. Son tres cuestiones que Benedetto a esta hora evalúa y pone en la balanza. De acá a diciembre este panorama va a cambiar. Porque él puede seguir metiendo goles o no. Porque la selección puede ir a Rusia o no. Y porque la vuelta de Carlos Tevez se puede dar o no. Depende de estas tres cuestiones, será la decisión que tome Darío Benedetto en diciembre. Obviamente que en lo futbolístico y en cuanto a lo contractual, si viene un equipo y pone el dinero, ya depende del jugador. Pero Juan, una cosa, perdón con esto. Estos condimentos que yo recibí. Vos decís, una de las razones que pones es la llegada de Tevez. Vos decís que en la cabeza de Benedetto puede estar la posibilidad de que llegue Tevez, que juegue como nueve, algo que no es supuesto natural, aunque puede hacerlo. Y que Benedetto pase al banco, porque uno imagina que si Tevez llega, Benedetto sigue siendo titular. ¿Y a qué te refieres entonces con esto de si viene Tevez? ¿Quién viene también en diciembre? Y Guanchope, ¿qué es para la vida de Tevez? Usted dice entonces que, voy a leer entre líneas lo que usted está insinuando, me parece a mí. No hay que ser muy inteligente. ¿Que Guanchope es amigo de Tevez, que Tevez es amigo de Guanchope en definitiva y que puede querer o pedir o preferir que juegue Guanchope Ávila y que Benedetto vaya al banco de los suplentes? Hoy Benedetto así, está en su mejor momento, está formidable, está bárbaro, se siente bien dentro de la cancha, fuera de la cancha, en el vestuario, con el grupo, está en plenitud. En diciembre, si llega Tevez y Guanchope, no va a ser lo mismo para Benedetto. Está claro que no va a ser lo mismo. Y por más que acá vengan y digan, y no estoy hablando ni dejando un mensaje ni entre líneas, no va a ser lo mismo. No es lo mismo hoy para Benedetto estar en el nivel que está teniendo a Gou en el banco, que por más que entre y meta goles, es su jugador con una proyección, a que venga Tevez con su amigo Guanchope, no es lo mismo. No es lo mismo. Coincidís, imagino que coincidís. No, yo creo que en este nivel no hay nadie que lo pueda hacer. Llega el mejor Batistuta y va al banco de suplentes, si sigue en este nivel. Es cierto que falta mucho tiempo y lo tiene que mantener Benedetto. Claro, eso, eso, eso. Hay que mantener este nivel. Yo creo que en este nivel, llegando a diciembre, yo creo que Benedetto es el rey de Boca. Es el rey de Boca. No tengo duda. Ahora, vos tenés que mantener este nivel. Vos tenés que mantener este nivel. Si vos no mantenés este nivel, en diciembre llega Tevez con Guanchope. Y bueno, por eso digo que el mapa, el mapa de aquí a diciembre puede variar y por eso habrá que ver qué decisión toma finalmente nueve de Boca.